Bueno, básicamente estamos trabajando desde la reforma del estatuto, allá en el mes de noviembre del año pasado, en obtener las licencias TIC, que nos va a permitir brindar, hacer tendido de fibra óptica y brindar internet a los hogares. Bueno, se viene trabajando con todo un proyecto de armado, de un plan estratégico de conectividad para Gualeguaychú, donde hay profesionales trabajando y donde también nosotros estamos buscando la forma, digamos, de buscar la financiación necesaria para poder realizar este tipo de proyectos. Creemos que Gualeguaychú merece tener una red de fibra óptica que le sea propia, en este caso manejada por una entidad que es de todos los guualeguaychúenses, como es Cooperativa de Electricidad, ya que esto nos va a permitir como comunidad, en primer lugar, mejorar el servicio eléctrico. Hoy por hoy no se concibe la energía sin que vaya de la mano de la fibra óptica, y la fibra óptica te trae telelectura, control de transformadores, medidores prepagos, es decir, se viene todo un proceso de renovación en cuanto a la mejora del servicio eléctrico, propiamente dicho, y a su vez la posibilidad de brindar un servicio de internet a toda la familia, que sea personalizado, en donde Cooperativa tiene sus oficinas abiertas para la atención de reclamos y para poder pensar en definitiva en una ciudad inteligente, que es de lo que tanto se habla hoy, con un control del alumbrado público, con un control de las cámaras de seguridad, a través de una red de internet que sea propia de todos los habitantes de Gualeguaychú. Así que estamos trabajando arduamente en este proyecto, sumando voluntades, viéndolo también como un paso y una necesidad estratégica de la comunidad de poder contar con esta red de fibra óptica. Esto no es un invento de la cooperativa de Gualeguaychú, lo que estamos haciendo es copiar los procesos exitosos que han tenido las cooperativas en América Latina, todas las cooperativas se han ido transformando, dejando de ser cooperativas de distribución de energía para transformarse en una cooperativa multiservicio y una cooperativa TIC, básicamente estamos trabajando en buscar los medios, la ingeniería financiera para conseguir los fondos, porque de hecho no vamos a distraer dinero de la cooperativa actual, que está abocado, digamos, al servicio de energía, para hacer un tendido de fibra óptica. Por ello, estamos trabajando en conseguir los inversores que se manejan dentro del ambiente cooperativo para poder justamente hacer este tendido de fibra. Así como en el año 46, un grupo de vecinos se juntó, hizo sus aportes y conformó la cooperativa de electricidad de Gualeguaychú, bueno, hoy en el año 2023 necesitamos también que, en este caso, inversores vecinos de la ciudad aporten para hacer el tendido de fibra óptica y poder llegar a un montón de lugares que hoy por hoy tienen problemas de conectividad, que tienen directamente conectividad nula. Esto lo vivimos en pandemia, somos una ciudad que crece agigantadamente desde el ambiente educativo, desde el ambiente industrial, desde el ambiente turístico, entonces tenemos que tener una cooperativa que esté brindando servicios de cara al siglo XXI y la Internet es uno de ellos, la fibra óptica, el poder contar con una fibra óptica propia no solo es un nuevo servicio al que apuesta cooperativa de electricidad sino que se va a transformar en un servicio que, en definitiva, va a mejorar la trama productiva y la trama educacional de toda una comunidad y de toda una región.